como sean gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal donde voy a estar jugando como vale con gunter y con jess vale no sé si el vídeo así vaya a seguir en dos partes porque se fue muy larga la partida y pues nada recordar que aquí abajo en la descripción tienen el canal de movable de gunter y de jess y así que pues nada espero que les guste el vídeo si es así compártelo suscríbete y nos estaremos viendo en un próximo vídeo para la gente por si gasta para aclarar el vídeo se trataba sobre hacer el reto de sin hierro pero al final lo tenemos que cambiar por el del oro fin del comunicado bueno pues chicos ya estamos aquí en la partida como vale abajo en la descripción va a estar su canal para que lo vayan a apoyar pero chicos ya mira chiquete esto chiquete esto o deposite mi besp o concha de tu madre que tengo que pagar una extorsión de me están extorsionando causa o me van a matar causa me van a matar Siguiente, sentada en respiratoria Siguiente, sentada en respiratoria Vuelvo, te volto un poquito Se acerca A Sabitli y le sale A Sabitli, segunda parte para que nos enseñes Es la verdad Ahí voy 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 ¿Que te salió? Ah, pero bueno Te caquearon Jajajaj ¿Que no baja este c**chase? Mari Como que anda ese loco c**chase mare O a c**chase mare O baja C**chase Pum, pum, okay Checate esta checate esta checate esta 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go ay bueno saque mate Ah, te caque! Uy bueno, lo mate, lo mate, lo mate Tengo 2 corazoncitos Ya cabron, hable bien Dale, pásame, lor, pásame, lor Yo voy a... Esperate, toma, toma No, rojo Yo lo cacho, yo lo cacho, tranqui, tranqui ¿Cachó? No, 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 no Bueno, pues chicos, ya estamos aquí en la partidita Y lo que vamos a hacer es no utilizar loron No podemos utilizar nada de oro, lo único que podemos utilizar es hierro, esmeraldas y diamantes ¿Vale? Entonces pues nada, eh... ¿Estás subiendo tú? Ok, sí, sí, sí Traigo escaleras, traigo escaleras, si te hace falta Oh! Sí, sí Oh, me ha matado ¿Te cacho? A mí casi me caché antes Ahí te lo maté ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Puede, me da oro este huevo Sáquete, me da oro este huevo Sáquetelo, te voy a tapar por aquí para que no vengas Ahí voy, ahí voy ¿Qué sabe la mierda? ¡Sale, huevón! ¡Sale! Dale, 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 que sigo, sigo, sigo Sigo contando, sigo contando Ok, 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 ok Ven ahí, listo Listo ¡Me cachan! Ya, me he cachado Ya, maté uno, maté uno Bueno, bueno ¿Dupeamos a este perro para dupear? Bueno, ya no importa No, 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 nos viene a hacer, nos viene a hacer este huevo Al fin se dio cuenta Toma, pa' tu ñaña Ahí está Le vienen, creo que eran los amarillos del otro lado, creo Sí, sí, los amarillos son Puta, nos viene el gris, Juan Nos viene el gris, Juan Estoy contra los amarillos Hazla, hazla huevo ¿Voy, voy? Sí, no, sí, usted nos va a romper cama, Juan Ah, ok, voy No, puta madre, me vote No, puta madre, we Igualmente ya perdimos cama Dale, dale, tú ganas, tú ganas Ven hoy, mire, ven, ven, güey, una, no No, sí, ven, bien Bueno, voy rápido No, 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 este es tu ídolo El mío no El mío ya no Sí, sí, es vivo Una bolita de fuego Una está en la isla roja Y otra está en la isla amarilla Amarilla es el mío que tiene cama ¿Todavía? Nadie la ha roto Y no tiene protección, ¿no? ¿No tiene nada? No, es lana Si te quieres como lana, te dijeras nice Te veo, te veo, te veo, te veo Es el amarillo Ya, dale, dale PvP En el centro ¿En el centro? Sí, pero está full diamante ¡Hala, mierda! Un milagro si me lo hago ¿Se tomó misilidad? A ver, ¿dájame ver? Sí, sí, sí Creo que sí Sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo tuyo Si puede, sube un poco Vamos a ver si me la hago pues Ya tengo vida completa igual Mira, hace daño con la bola de fuego Daño considerable Y ya Vamos a ver Pero es que no quiere venir a un tamaño Punta Uy, qué daño considerable No vamos Mejor Eso no sabe Dale, dale, dale ¿Dónde está? Puta madre, se me despriu a la siguiente o hola no lo vi cómo están no olviden si hay amen en twitch y acá lo en su tiktok pinza de mierda ping síganlo y chicos ya estamos aquí en la partidita con gunter con jess y con movable pero estos huevones estos dos el jess y el winter no fueron invitados no vamos vale así que como vale estaré estaré dejando su canal en la descripción recuerden que no podemos utilizar oro por si acaso necesitamos diamantes mejorar con lo que vendría siendo el horno para poder sacar más cositas podemos utilizar cualquier cosa diamantes esmeraldas pero menos por qué es esa es una excelente pregunta si ellos y ellos y ellos no están aplicando el reto pero nosotros sí no le vamos a decir por favor no sé no le vamos a decir lo piensa piensa estudias sonso y tengo primeras esmeraldas para poner en este occidiana donde estás junter junto encargas de eso sí sí por eso tenemos que controlar el centro y que nadie y que nadie nadie tenga a ver toma 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 al que viene aquí moa lleva lleva para el el horno el horno el horno es lo principal chicos voy a ir a por de montes o por izquierda y no de y no dejar y no dejar que los otros pongan oxigena porque ahí sí la cagada la tenemos muy difícil solamente podríamos hacer con pico de hierro y prensa mineral bueno la cosa es la cosa es este buena 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 bueno si podemos destruir le destruimos y si no los entretenemos los entretenemos en su propia isla y que no salgan de ahí se dice gracias bueno 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 voy al centro voy al centro voy al centro pintas no pero no tengo bloques para ir no tengo bloques para ir no viene del azul no viene del azul no viene del azul este golpeo de al lado bro muy bien está en el verde y muerto no vienes a pegar we steve jaja le robé la caja ah no en serio putica tabare Me escribió que tiene poción de misis, que ya este TNT, güey. Uy, azul, azul está, es el Dream este pesado. ¿Sabes, güey? Tienen trampas de fratíos niñeras. Bueno, maté al Dream, maté al Dream, maté al Dream. Me quedan dos azules y un amarillo ya de nomás. Así que... No, solo queda un azul. Por eso queda un azul y... Ah, bueno, y un amarillo. No queda un azul. Eh, Jester. Ya fue, chichi, chichi. Güey, güey, güey. Bueno, pues, gente, muchas gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y una suscripción. Y si puedes, comparte el video también. Recuerda que aquí abajo estarán los canales de... ¿Qué están haciendo Jess y Gunther? Nada, viando hasta el suelo. Bueno, recuerden que acá abajo en la descripción va a estar el canal de Movable. Solamente el de Movable. Y luego ya van a estar los de Jess y Gunther. Así que, pues, nada. ¿Querés decir algo antes de acabar? ¿Yo? Gracias a mi canal. Ah, no, nada. No se suscriban. Eso. Bueno, pues, sin nada... Like. Ahí está. ¡Cállate, calla! Sin nada más que decir, yo soy Amel y nos veremos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.